Señora consejera, la verdad es que, como ya va siendo habitual, las cosas en la provincia de León no solo no mejoran, sino que la cruda realidad nos golpea día tras día con noticias que remarcan el brutal empobrecimiento al que esta autonomía ha llevado a una región, la leonesa, que va poco a poco ocupando los últimos lugares en cuanto a tasa de actividad de España. No hace ni dos meses que nos desayunábamos con el conflicto de la factoría de Vestas y de todas las empresas que indirectamente dependían de la misma, como Soltra, que ya ha presentado recientemente un ERTE para más de 50 trabajadores. Eso a pesar, señora consejera, de las buenas nuevas que nadie sabe muy bien cómo van a materializarse, más allá de la aparición de un inversor anónimo que hoy tiene la oportunidad usted de presentarnos en sede parlamentaria. Y esta misma semana nos desayunábamos con que uno de los nuevos proyectos, el de ASLA en el polígono industrial Los Avezales, en Carrocera, pende de un hilo por problemas urbanísticos, un proyecto de 77.000 metros cuadrados y un centenar de empleos que, la verdad, corre el riesgo de finalizar antes de empezar, de deslocalizarse, antes de localizarse. Pero es que no acaban aquí las malas noticias. Este mismo jueves, también, Mondelez comienza a lanzar señales de alarma que une ahora al ERTE extintivo inicial para 52 trabajadores, traducido en casi 30 prejubilaciones, decisiones empresariales que se traducirán a partir del 2019 en una pérdida del 30% del volumen de producción que ponen en jaque a los más de 200 trabajadores de la fábrica de hospital del Órbigo. Por no mencionar, entre las muchas vías de agua abiertas, ese afán político de acabar con el carbón y con las térmicas, que, aparte del empleo directo con el que está acabando, incide de forma contundente en aquellos indirectos, como, por ejemplo, los transportistas leoneses, que hablan de una pérdida ya de más de 300 puestos de trabajo, con ese afán de descarbonización o la mal llamada transición energética justa que pone a empresas como, por ejemplo, Industrias del Fenar en una situación muy complicada. Y todo ello sin que aquellas alternativas planteadas en el plan de dinamización o en el plan de industrialización estén evitando este goteo interminable de malas noticias o tan siquiera generen nuevas expectativas. Por eso yo le pregunto que qué plan tiene la Junta de Castilla para atraer inversión a León después del desmantelamiento de Vestas y del incesante goteo de malas noticias para el sector industrial de la provincia. Gracias. Para contestar tiene la palabra la consejera de Economía y Hacienda. Muchas gracias, presidenta. Mire, nosotros realizamos una captación de inversiones para toda Castilla y León, evidentemente, son acciones de captación y, como no, también para la provincia de León. Y lo hacemos desde toda la consejería, empezando por mi persona y terminando por los técnicos que se encargan de esta misión. Y, evidentemente, nos centramos en León. Si bien es verdad que a veces es difícil decirle a una empresa que usted se instala aquí, porque ahí es difícil. Pero ahora mismo tampoco es el mejor momento, y lo sabe usted, porque atravesamos un conflicto de deslocalización gravísimo de Vestas. Y es verdad que hay un problema serio con la desaparición de las minas de León y con el tema de las térmicas por decisiones arbitrarias de la señora ministra de Transición Ecológica. Y eso es una cosa que es así. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Pues aplicar, como le decía, en el caso de las deslocalizaciones, el protocolo de actuaciones ante crisis empresariales y llevando y ejecutando el plan de dinamización de municipios mineros. Para un turno de réplica, el señor Santos Rellera. Sí, señora consejera. Palabras, palabras, promesas y más promesas mientras León y la región lonesa siguen desangrándose. Mire, la realidad, más allá de que usted me venga aquí a hablar y que seguramente en la réplica me hable del EM, yo estoy encantado del progreso del EM, o que me hable incluso de la planta de biomasa de Cubillos, la realidad es que en aquellos polígonos industriales ligados a los municipios mineros, ni en los suyos, ni en los que no son suyos, existe prácticamente ni un solo proyecto del que nos podamos sentir prendados. Pero, mire, los números cantan. Consejera, concréteme de forma inmediata qué es lo que van a hacer ustedes, más allá de presentar o de hacerse fotos en la rotonda del Parque Tecnológico. Por cierto, una iniciativa, sí, sí, del señor consejero de Fomento, una iniciativa aprobada por unanimidad en estas Cortes y que encima era iniciativa de la Unión del Pueblo Olonés. Y si quieren ponerse medallas, yo le voy a lanzar también otra propuesta. Señor Santos, tiene que terminar. Sí, acabo, acabo, señora presidenta. Un consejo para que se cuelgue en otra medalla. Igual era hora de apostar por la plataforma intermodal de torneros. Estaría bien que quien ha sido estos años el problema, ahora fuera por fin la solución. Para un turno de dúplica, la consejera de Economía y Hacienda. Gracias, presidenta. Mire, señor Santos, afortunadamente las empresas siguen instalándose en León y generando actividad económica y manteniendo y creando empleo. Pero le voy a dar un dato. Entre el 2018 y el 2017 será modesto, pero hay más de 100 empresas más. O sea, la variación de un año a otro son 100 empresas, más de 100 empresas. Y en población ocupada, que tiene que ver con la tasa de actividad, pues estamos hablando de que hay entre 2017 y 2018, los dos últimos datos que conocemos, hay 5.500 personas más trabajando en León. ¿Qué es más? Es un incremento del 3,2%, que es más que Castilla y León y también más que España. Igual ocurre con el número de empresas, que es más que Castilla y León. Luego, son datos que no es el panorama tan tremendamente negro como usted lo está pintando. Pero es que, además, el plan de dinamización de municipios mineros está dando resultados. Por cierto, le agradezco su postura en el comité en defensa de la minería y de las térmicas. En 2016, la Junta de Castilla y León ha invertido 37 millones de euros, más de lo que estaba previsto en todo el plan. Y en el año 2017, 33, superando también los que se habían presupuestado inicialmente. En los presupuestos vigentes, 19, casi 20 millones. Indicadores laborales que corroboran lo que le digo, pues que ha crecido en los 81 municipios mineros, hay un aumento en afiliados a la Seguridad Social del 2,7%. Pero no quiero dejar de decirle cuatro datos y se me acaba el tiempo. Hay, con el Fondo Tierras Mineras, que son 17 millones, se han impulsado seis importantes proyectos con una inversión de 153 millones que generarán 424 puestos de trabajo y han mantenido otros 304. Con Sodical Instituto Financiero, ese programa de crecimiento innovador, se han apoyado siete proyectos, 12 millones de euros, una inversión de 45 y más de 1.200 puestos de trabajo creados o mantenidos. Ocho planes estratégicos para empresas de León por 7 millones de euros. En conjunto, la lanzadera financiera ha apoyado 1.440 proyectos por un importe de 357 millones con un mantenimiento o creación de empleo superior a las 28.000 personas. Creo que son, a pesar de la desgraciada crisis de Vestas y de la crisis de la minería y de las térmicas, creo que son datos que nos dicen mucho de la política que está haciendo la Junta de Castilla y León en la provincia de León. Gracias. 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 Gracias.